Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Grand Cam Hoy estoy nuevamente con vosotros en este último capítulo de The Last of Us Versión remasterizada para Playstation 4 Estamos a los mandos de Ellie Ya hemos escapado de los dulciérnagas, ya visteis en la secuencia final del último capítulo Pues como Joel nos mentía, para que no nos sintiésemos mal Y para que no pensásemos que hemos rechazado la posibilidad De encontrar una cura para esta infección, para este problema Que ha llevado al mundo casi a su destrucción El egoísmo de Joel es tal que ha salvado a Ellie por amor Esto nos dice que el amor es más fuerte que el sentido común Y no iba a dejar que los dulciérnagas le extirpasen el cerebro para poder conseguir una vanguardia Atentos que Joel se abre, abre su corazón hablando de Sara Un tema que siempre evade Creo que las dos habríais sido muy amigas Le habrías caído bien Sé que le habrías gustado Ya Mira ahí abajo Casi hemos llegado Ya no queda mucho Qué bonita zona Imagino que después de todo lo que ha liado Él pues intentará volver con su hermano Comprar un refugio seguro para vivir con Ellie Vale, venga Y para sobrevivir al final Que es Espera De vuelta a Boston Cuando me mordieron No estaba sola Estaba mi mejor amiga Y también la mordieron No sabíamos qué hacer Y Ella dijo Vamos a esperar Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas Sigo esperando mi turno Ellie Se llamaba Riley y fue la primera en morir Y luego vino Tess Y luego Sam No es culpa tuya No, no lo entiendes Mucho tiempo Me he llevado mal lo de sobrevivir Y tú Sea lo que sea Siempre encuentras algo por lo que vivir Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo Júramelo Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto Lo juro Vale Vale Bueno gente Finitamos De las ufas De las ufas Por siempre masterizadas Este era el tema musical Que yo había seleccionado para las intros de la serie Al principio cuando empecé a grabarla En la Playstation 4 original Temazo por cierto Y nada Pongo que decir Una obra maestra Un juego completamente espectacular En todos los sentidos A nivel Acción Como he dicho muchas veces A nivel ambientación Las escenas de sigilo Las mecánicas A nivel gráficos O juego de Playstation 3 No sé Es que se disfruta muchísimo Yo entiendo que a gente que no le gusta todo el rollo De los scripts y demás De que todo vaya un poco Guiado Pero es que esto es como una Una película Diez En la que nosotros participamos Que nosotros disfrutamos De una manera Espectacular Es que no puedo decir palabras Que no sean de elogio O con esta obra de Nautido Así que bueno La música fue fuerte En los oídos Espero que se esté escuchando bien Bien el audio Y nada Despedirme de vosotros Finalizando una serie Que yo creo que es de las De las mejores que tiene el canal Porque la verdad es que Quien no pueda permitirse jugar Este de la Sofar Lo va a disfrutar mucho Porque tiene un montón de horas De cinemática Que es lo que le dan Ese tango al Store Y las que nos hacen Conectar Emocionalmente Por lo menos Como yo he dicho Vamos a dejar que termine los créditos Un juego muy directo Una historia En la que Alguna vez lo he dicho Hablando de la serie Muchos directores firmarían Una película así Habría que encontrar Actores que Que fuesen capaz De encarnar También A Joel y a Ellie Vamos a dejar que Finalicen los créditos Me gusta En los dos personajes De perfil similar Que tiene Naughty Dog Que serían Nathan Drake Y Hostia mira Las mascotas de la compañía Tienen un bichón Como digo Son dos personajes Que serían De perfil similar Como Nathan Drake Y Joel Yo me quedo con Joel Yo me quedo con Joel Con esa Con esa sangre fría Y esa capacidad Que tiene De De no dejar Cabos sueltos No sé La cantidad de ejecuciones Que hemos visto A lo largo del juego Ejecuciones de sangre fría Y sobre todo Situaciones en las que Interroga a una persona Con la amenaza De hacerle algo En el momento Que obtiene la información Inmediatamente Lo ejecuta No sueles encontrar Personajes así Tan crudos En los videojuegos Este se me parece un aplauso Auténticos genios Un montón de gente Como en cada una de las De los juegos triple A Un montón de trabajo Un montón de trabajo Desde luego En el caso De Naughty 2 Llega siempre A buen puerto La música Gustavo Santaolalla Espectacular La banda sonora del juego No solo por la calidad De las melodías Por lo bonito De las composiciones Sino por lo bien Que encaja En cada uno De los momentos Como son capaces De dar momentos épicos De dar momentos de serenidad De incentivar la acción El banjo Es un banjo Un gran tema De la música Mucha gente Un acompañamiento tan bueno pues Hasta de los créditos se puede Me gusta siempre cuando terminan los juegos Respetar los créditos hasta el final Creo que es la forma perfecta de culminar Una gran obra y una buena forma de agradecer A toda esta gente por su labor Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡S.C. África! ¡Muy bien! ¡Bravo! Pulsa cualquier botón Volvemos al menú de inicio Desbloqueamos El trofeo de pasárselo en difícil Y en normal En fácil Una vez que lo hemos pasado en difícil Pues Nos desbloquea el resto de trofeos Y nada Ahora sí que sí Espero que hayáis disfrutado con esta magnífica serie Con este magnífico juego Y como siempre Como siempre ha sido un placer estar con vosotros Darle a like A este último video A este epílogo Si os ha gustado la historia Si os ha gustado la serie Y nos vemos en el canal Muchas más series Muchos más juegos Y muchos más videos Pues Echando un rato con vosotros ¿Vale? Hasta la próxima amigos